El Grand Prix fue un anime. La verdad que creo que todos estuvimos toda la semana viendo qué le podía ganar a eso, porque claramente había sido una gran pieza. Creo que resistió el paso del tiempo, porque se estrenó hace mucho tiempo. Para los tiempos de hoy, un año es un montón de tiempo y lo pasó. La verdad que es una pieza que creo que vamos a seguir hablando durante muchos años. En cuanto a los otros premios, la verdad, Fearless Go era obvio un gran candidato. Creo que fue muy audaz y como formato es muy distinto. Y el tema de la votación en Estados Unidos creo que tiene el mérito de haber enfrentado un tema que es dificilísimo. Yo lidié con el tema porque estoy haciendo una campaña para una compañía de teléfonos con una empresa pro bono que ayuda a votar y quisimos hacer algo con el teléfono y el nivel de resistencia fue muy fuerte, así que es súper real el insight con el que tuvimos que luchar. Y con respecto a lo argentino en particular, ¿qué podés destacar? Yo la verdad que creo que ganamos cinco bronces. Me hubiese gustado que la performance fuera mejor. La verdad que viniendo acá yo sentía que no había piezas enormes o con un potencial enorme. Creo que hay buenas cosas. La verdad que estuvo bueno porque se trató realmente de lo que el jurado pensó. Las piezas se analizaron, se hablaron. Llegamos a detalles de cada una de las piezas que te sorprendería. Y nada, el jurado fue lo que gustó y lo que terminó decidiendo. Creo que ahí hay un tema de hasta dónde llega el trabajo. Hay años mejores y años peores.